¿Sabías que María Antonieta fue casada con el príncipe heredero de Francia, Luis Augusto, cuando ella tenía solo 14 años? ¿Y que era inocente de todos los crímenes que la atribuyeron? Esta es la historia de María Antonieta y de por qué le cortaron la cabeza. Una princesa privilegiada. O no tanto. María Antonia Josefa Juana de Habsburgo y Lorena, decimoquinta hija del emperador austríaco Francisco I y la emperatriz María Teresa, nació un día de difuntos de 1755 en Viena. Era una niña bonita y agraciada que durante sus primeros años se dedicó a jugar con sus hermanos y a recibir la instrucción que usualmente se les daba a las niñas de la aristocracia en el siglo XVIII. Mientras tanto, su madre, mujer política y calculadora, comenzó a hacer arreglos para conectarla con las familias más importantes de Europa y así fue como empezó sus negociaciones con la Casa Real francesa. Francia y Austria no se llevaban bien, pero, tras varias guerras desgastantes y otros fracasos políticos, a los ministros franceses les interesaba que hubiera paz entre ambos países y por eso comenzaron a negociar una alianza matrimonial con una princesa austríaca. Así, mientras sus maestros intentaban enseñarle a María Antonieta a tocar instrumentos, a bailar y a hablar varias lenguas, sin mucho éxito, su madre lograba comprometerla con el príncipe francés Luis Augusto de Bourbon, que solo era un año mayor que la princesa. Cuando María Antonia cumplió 12 años, supo que se casaría con el delfín, o sea, el príncipe heredero de Francia, y mientras tanto, intentaba lidiar con su dominante madre que insistía en convertirla en una princesa perfecta. Un matrimonio adolescente. Cuando María Antonia cumplió los 14 años, fue casada a distancia con Luis Augusto y luego llevada a Francia en medio de una gran comitiva de sirvientes y asistentes. La joven no tenía idea de cómo vivían los franceses, y aunque había logrado aprender francés y había adoptado la versión francesa de su nombre, Marie Antoinette, o María Antonieta. Seguía teniendo su acento alemán y sus costumbres de la corte de Viena. Cuando finalmente conoció a su esposo, él era un chico de 15 años, tímido e inseguro. La fastuosidad de la corte de Versalles era impresionante incluso para una princesa como ella, pero le disgustó la excesiva formalidad y la constante atención que tenía que recibir de todos, nobles y sirvientes. Su boda fue también excesiva en lujos y, de hecho, el mismísimo rey francés, Luis XV, fue quien se encargó de liderar la tradicional ceremonia del encamamiento. Todos acompañaron a los recién casados a la alcoba nupcial. Nobles y príncipes estaban en la habitación, mientras Luis y María Antonieta eran desvestidos y quedaban en túnicas. El obispo de Hams les dio la bendición y después de más discursos, finalmente cerraron las cortinas. Pero los jóvenes, en vez de consumar el matrimonio, se quedaron dormidos, pues como escribió el mismo joven Luis en su diario al día siguiente, Jean, o sea, nada. Y María Antonieta se aburría. Tras las primeras impresiones, la vida en Versalles se volvió rutinaria. Versalles era un palacio inmenso, que distapa de París unos 20 kilómetros y que estaba habitado por unas 5.000 personas. Parecía una ciudad pequeña, pero aún así, la vida para la delfina, o sea, para la esposa del príncipe heredero, era monótona. No solo tenía que lidiar con los caprichos de la favorita del rey, a quien detestaba, sino que su esposo Luis seguía siendo tímido e inseguro y ni siquiera habían podido consumar el matrimonio. La joven, entonces, buscó diversiones por otro lado. Comenzó a escaparse a París, a organizar fiestas privadas con sus amistades y a aficionarse al juego de cartas. Y aunque, de momento, el pueblo francés la veía con buenos ojos por ser graciosa y bonita, con el tiempo, estas actividades no le darían buena fama. Por si fuera poco, como María Antonieta no quedaba embarazada, su madre se desesperaba, donde estaba el heredero. Al mismo tiempo, el abuelo de su esposo, o sea, Luis XV, era todavía el rey y gastaba a manos llenas para complacer a sus favoritas y sus propios gustos lujosos, mientras la economía del país se hundía tras campañas militares desastrosas. Un pésimo sistema de impuestos y malos años de cosechas que agravaban el hambre y la pobreza en muchos lugares. María Antonieta se convirtió en reina y cometió errores. En 1774, falleció Luis XV y Luis Augusto se convirtió en Luis XVI, rey de Francia. Lo sensato era programar una ceremonia discreta por la terrible crisis económica que atravesaba el país. Pero los reyes, ambos ahora de 20 y 19 años, no fueron razonables y se hicieron coronar en 1775 en medio de una gran pompa y lujo. Al menos, no lo hicieron en París y todavía la gente, aunque enojada por el constante aumento de los precios de la harina, esperaba que los nuevos reyes arreglaran la situación. Pero, bueno, aunque el ahora rey Luis XVI esperaba arreglar la situación económica del país, la joven María Antonieta se mantuvo alejada de esa realidad y aumentó sus fiestas, su afición al juego y se dedicó a la moda. Fue en esta época en que María Antonieta dio un gran impulso a los modistas franceses y, con su apoyo, el comercio de la moda francés se expandió. Eso fue bueno para la economía, pero el pueblo no lo apreció entonces. El caso era que Luis aún no lograba consumar el matrimonio. Así fue como en 1777, el hermano mayor de María Antonieta, el emperador austríaco José II, llegó a hablar con Luis y descubrió dos cosas. Que el rey tenía afimosis, una enfermedad que le impedía tener relaciones sexuales normales y que no tenía idea de cómo debía hacerlo. Luis aceptó el bisturí y los consejos de José, de modo que para 1778 nació la primera hija de la pareja. Para alegría de María Antonieta, luego de esa primera hija, llegaron otros tres más en años siguientes. Pero los rumores fueron desastrosos. Mientras tanto, la situación económica del país era catastrófica. Los precios subían, el hambre arreciaba y los lujos de la nobleza y la monarquía eran vistos con odio y desprecio. En medio de esta terrible situación, los errores iniciales de una joven María Antonieta y la ausencia de hijos durante demasiado tiempo solo la volvieron blanco fácil de los rumores y las acusaciones. ¿La reina no tuvo hijos en siete años y de pronto tuvo cuatro en otros siete? Ah, es que no eran del rey, sino de sus muchos, muchos amantes. ¿El precio de la harina subió otra vez? Ah, es que María Antonieta se gastó todo en sus vestidos, fiestas y castillos. La llamaban la austríaca, por decir, la extranjera. Y también Madame Déficit, porque según sus detractores, era la culpable absoluta del desastre económico de Francia. Para empeorar las cosas, la situación con Austria se había deteriorado otra vez y llegaron a acusarla de querer entregar a Francia a los austríacos. Sin embargo, María Antonieta, después de los primeros años de fiestas y decoraciones y vestidos, en especial cuando llegaron los hijos, había disminuido sensiblemente sus diversiones y conforme pasaba el tiempo, se daba cuenta de la grave situación del país y redujo sus propios gastos y actividades. Nada de eso funcionó. Para empeorar las cosas, en un intento por robarse un costoso collar de diamantes, una cortesana falsificó la firma de la reina y la involucró en el escándalo. Un amigo o un amante. Aún en medio de tantas acusaciones y el odio de tanta gente, María Antonieta pudo contar con algunas pocas amistades cercanas a lo largo de su vida hasta el final. Una de esas amistades fue el conde sueco Axel von Fersen, a quien había conocido en un baile en 1783 y con quien intercambió correspondencia por años cuando él estuvo ausente. Si eran algo más que amigos, es una posibilidad. Al fin y al cabo, las cartas que supuestamente ella le mandó al conde incluían no solo ideas y planes políticos, sino también palabras ardientes. Lo cierto es que ella se involucró de manera creciente en los asuntos políticos, porque intentaba ayudar a Luis a resolver la deteriorada situación del país y Fersen, en gran parte, fue soleado y consejero. De hecho, en 1791, fue él quien ideó e implementó el desafortunado plan de escape para intentar salvar la vida de ambos reyes y sus hijos. Y aún intentó idear otro plan después, que no fructificó. Todo estaba perdido en 1789. Cuando estalló la revolución, los revolucionarios no solo habían destrozado la reputación de María Antonieta, sino que incluso muchas personas del pueblo estaban convencidas de que ella era la causa del hambre y la injusticia. Cuando lo cierto es que la debacle política y económica de Francia se había gestado desde los reyes anteriores y poco o nada influyeron los gastos iniciales de la reina. Para los revolucionarios y para el pueblo, María Antonieta y su marido representaban todo lo que ellos odiaban y querían eliminar. Y aunque ella llevó a cabo numerosas obras de caridad, aunque se restringió en sus gastos cuando fue consciente de lo grave de la situación, aunque fue una madre atenta y cuidadosa y aunque, en realidad, no se puede asegurar que hubiera tenido amantes, cuando finalmente fue llevada ante el Tribunal Revolucionario en 1793, ocho meses después de la ejecución de su esposo y luego de que lo hubieran arrebatado a sus hijos, la sentencia estaba decidida de antemano. La acusaron de traición, incluso de pervertir a sus hijos, y la condenaron a la guillotina. Así, en la mañana del 16 de octubre de 1793, sacaron a María Antonieta de su presión, pálida y prematuramente envejecida, y la llevaron en carreta abierta por las calles de París hasta el patíbulo. La gente la bucheaba, insultaba y la arrojaba cosas, pero ella mantenía la dignidad y la seriedad. Al llegar, subió lentamente a los peldaños. Se tropezó con el verdugo, al que dijo sus últimas palabras. Lo siento, señor, no ha sido a propósito. Luego, se colocó en la guillotina, y al caer la cuchilla, terminaron sus días. El verdugo tomó su cabeza, la mostró al público, y este gritó, ¡Viva la república! Lo más irónico de todo esto es que la revolución de 1789, después de la ejecución de María Antonieta, solo se deterioró hasta convertirse en un sangriento reino de terror, aún más terrible que la situación económica y política anterior, el cual solo terminó cuando ascendió al poder un hombre poderoso, Napoleón Bonaparte. Pero esa, es otra historia.